Ecológica, odontología, medicina general y medicamentos gratuitos recibieron familias del municipio de Diriambá por una brigada de médicos que se movilizan en las clínicas móviles. Sí, y sobre todo, los compañeros que están atendiendo, pues lo hacen con humanismo. Está bien bonito, así como lo atienden a uno y le dan sus medicamentos, ya eso es una ayuda, porque ya no tiene reales, uno no lo compra. Las autoridades de salud de Diriambá destacaron que la atención médica en las comunidades y barrios se han incrementado, siendo los ultrasonidos los de mayor demanda. Se han atendido aproximadamente 400 personas de las diferentes especialidades. También estamos atendiendo ultrasonidos, odontología, el cual este ha sido un logro que en nuestro municipio tengamos el equipo y las personas que puedan realizar ultrasonidos. Para las familias de Diriambina, el acercamiento de la salud a las comunidades y barrios ha sido de gran ayuda porque ya no tienen que caminar larga distancia para recibir atención médica. Porque el calle es para el pueblo, casa, salud, estudio gratuito y muchas cosas. Priorizar a las personas con discapacidad, insertarlos nuevamente a nuestra sociedad y proporcionarles los diferentes medios auxiliares. Este es su reporte de Jonathan Rivera Espinosa.